La verdad no me siento para nada nervioso, soy consciente de lo que dije y no me arrepiento. Lo digo con argumentos y bueno, si se molestan, problema de ellos. Mis comentarios no fueron con el objetivo de ofenderlos, sino obviamente porque pasó algo que me demuestra que es lo que yo digo. ¿Usted ratifica sus dichos? Sí, totalmente, si no, no lo hubiese vuelto a decir. ¿Usted entiende de que son serviles a un señor feudal? A ver, es una manera de decirlo y sí, es así porque obviamente cuando... Lo he dicho en otros medios también, si ellos ocupan un cargo de DIL se deben al pueblo, a los trabajadores. Y si los trabajadores, como en el caso de los municipales, le dijeron, no estamos de acuerdo, rechazamos el estatuto nuevo. Y ellos de todas maneras lo votaron, quiere decir que fueron en contra del pueblo y de los trabajadores. Ellos tendrían que hacerse cargo. ¿Por qué lo hicieron? Porque un líder político le dijo que tendrían que hacerlo. ¿Aducen que fueron agraviados por ustedes? ¿Se sienten insultados, agraviados? Y bueno, es cuestión de interpretación. Yo entiendo que no los agravio ni los insulto, pero bueno, está en ello entenderlo de esa manera. ¿Le sorprendió haber sido declarado persona no grata por una bancada política en este caso? Ya de alguno de DIL no me sorprende nada, pero como te dije, para nada me pone nervioso y tengo la conciencia tranquila. ¿Se ha rumoreado inclusive que alguno podría ir a la justicia? ¿Le teme esta posibilidad? No, para nada. Estoy preparado que lo hagan. Yo todo lo que he dicho lo digo con argumentos y pruebas. Cuando yo denuncio algo es porque tengo pruebas. En este caso las tengo y que hagan la denuncia tranquilo, que yo sé cómo defenderme. ¿No va a pedir disculpas? ¿No va a buscar acercarse a la bancada del Partido Nacional? No, para nada. Si ellos cambiaran la forma de trabajar para el pueblo y para los trabajadores, les pediría perdón si fuera el caso. Pero en este caso no va a ser posible porque ellos siguen trabajando de esa manera y bueno.